No Alfredito, ya no le hagas así payaso Como agua para chocolate Que no es lo mismo como agua para cachalote El patito que sale en garfio Te parece al pato que sale en garfio Al pato que sale en garfio Te van a currar el agua 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 Te van a currar el agua